Hola, volvemos a lanzar un tutorial después de algún tiempo y hoy os voy a enseñar una herramienta que, aunque es muy simple, me parece tremendamente interesante y útil. En muchas ocasiones podemos tener la necesidad de compartir fotos en forma de galería en una página web. Servicios hay muchos, es decir, que esto no es algo nuevo, desde Picasa en Google, Flickr o lo que sea. Pero bueno, son de los que requieren una cuenta o un proceso y tal, y tiene un momento de complicación. La aplicación, bueno, la web que os presento hoy se llama Dropmogs y quita todo esto. Como podéis ver, una vez que se entra en la página, el diseño es minimalista, solamente un poco de explicación y poco más. Está diseñado por un ingeniero de Google, lo cual puede explicar un poco la simpleza y el minimalismo. ¿Cómo se comparten fotos? Muy fácil, la pinchas, la arrastras y ¡pum! Se sube. Como podéis ver, le ha creado una dirección y aquí te lo pone, que es la que tendréis que compartir. Podéis subir, yo no he encontrado límites, podéis subir todas las fotos que queráis, de una en una, de varias en varias. Como veis, subo dos de un tirón y aquí que están. A lo mejor digo, este no y la quito y ahora la subo otra vez. Es decir, podéis hacerlo como queráis. Ya paso a maximizarlo. Como veis, el efecto es muy bonito. Te crea una galería en pocos segundos que puedes compartir para lo que sea, un catálogo de empresas, lo que sea. Lo único que hay que tener en cuenta, bueno, para el tema de protección de datos no vayáis a poner las fotos del viaje o si lo ponéis, es bajo vuestra propia responsabilidad, porque aquí no tiene ningún control. Esto es una web pública, como quien dice. Vale, pulsando aquí le podéis poner un nombre. Y poco más. Comentaros que tenéis la posibilidad de sign-in. Lo que hace es, bueno, como crearos un usuario a través de vuestro usuario de Google. Vale. Y podéis crear uno nuevo. Rápidamente. Lo hacemos con lo mismo. Y le ponemos otro nombre. Y como podéis ver, pues aquí vais teniendo todos, ¿vale? Todos los que yo he estado haciendo para hacer diferentes pruebas. ¿Vale? Siempre con el mismo efecto. Me parece bastante interesante. Y bueno, para cerrarlo un poco, para que veáis que el acceso de Dropbox se hace por parte de Google. No lo tiene como, no se hace responsable, no lo tiene dentro de sus servicios aún. Pero bueno, sí le da cierto soporte. Bueno, pues espero que os parezca interesante esta herramienta y os sea de utilidad. ¿Vale? Bueno, pues nada. Un saludo.